Mis canciones, yo canté unas cosas por la reña Le pago a un toque se acerca un caballero Con su melo ella pintaba algunas ganas Le dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Sería porque jamás lo traicionaron Sería porque jamás lo traicionaron Sería porque jamás lo traicionaron